Música Bueno, acá seguimos con Starker, una producción de Fico's Show Y ahora les quiero comentar que, que bueno, que gracias a un esfuerzo de la empresa Hemos podido traer a uno de los personajes de la película, La Guerra de las Galaxias A este personaje se le dio bastante dificultad, pero realmente está con nosotros No sé qué, esta noche lo esperamos aquí ¡En guardia! ¡No, no, no, tranquilo! ¡Aquí está, pero no se mueve! No, 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 está ahí Yo he venido aquí a traerlos al lado oscuro Me han dicho que Bolivia es un país ideal para sembrar el caos y la maldad Pero también me han dicho que tengo un rival aquí, un tal Evo Morales Pero no puede ser, porque yo soy el más malo del universo El más cruel, el más despiadado Lo mataré ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¿Quién eres tú? Yo soy Celebo Morales, ¿y qué? Acabaré contigo en un segundo A mí nada me toca, no un pelo, de menos vos Además, tu nave te lo puede estar bloqueando yo, que cosa Tonto, con mi nave volaré por el mar Por lo alto de Isabel, por lo alto de Isabel En el alto peor te va a ir Tu nave te lo van a incendiar en el alto Como antaxista te van a chicotear Tus cachetes traseros, rojos como de mandril, te van a dejar Le van a dar sus cabezas con espada de luz Espada de luz, dice todavía, espada de luz, dice Los del alto, la luz de tu espada, lo van a cortar Todo cortan en el alto, teléfono, luz, agua Así negro, negro, nomás vas a andar, mira, a ver Ah, cálmate, deja de hablar tonterías Más bien, lo conoces a un tal Kiefer, lo estoy buscando Sí, lo conozco al Kiefer, ¿para qué lo quieres? Le quiero vender mi nave Oye, oye, oye Hablando de esas cosas espaciales, eso ¿Ese tu trajecito herméticamente chirrado es? Sí, ¿por qué lo preguntas? Quisieras tener uno como este, ¿verdad? Te encanta mi traje ¿Qué pues? Yo solamente me preguntaba cómo le hará cuando come poroto esto Cállate, cállate Para que sepas, este mi casco está hecho de una aleación especial De titanio e iridium nuclear Y para que tú te lo sepas, este mi cortecito tipo casco Me lo ha hecho don Irineo de parado y sin espejo, ¿qué cosa? Ah, viéndote bien, tú no podrías entrar al lado oscuro ¿Por qué? Si yo soy más negro que vos, ¿qué cosa? No podrías entrar con esa narizota No te entraría mi casco Narizota te voy a dar ahorita Con mi palo en tu casco te voy a dar Con una campana de polémio fiscal ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Polvo, rebanaré tu nariz A ver, atrévete A picotazos te voy a agarrar ¡Eguardo! ¡Esto es el colvo! Guardia ¿Qué guardia de qué policía? A mí no me toca a nadie Además ya sois precedente y otra cosa Además soy jefe de las fuerzas armadas Jefe de la policía Caperuso de la pel... En guardia te dije Para proseguir la lucha, imbécil Tranquelesate, ñatleto Tranquelesate Porque ahora yo tengo más poder que Yoda Oh, entonces eres el más iodito de Bolivia Yo, 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 solito Yo soy maestro de los Sith Y yo soy el maestro de los No ¿Qué? De los Caniwa De los Mana En guardia, pues, en guardia Mira Yo vengo de la galaxia V234 Cuadrante alfa Y yo vengo de la senda sin pocho de bulo bulo ¿Dónde queda eso, eh? A dos cuadros de la fosa de maceración de Don Fanit Esto es el colmo Yo siembro el pánico y el horror Yo siembro cuca Y gano un horror Te sumergí en ácido sulfúrico ¿Por qué me harías? No sabes cómo es que hacía en el chapán Y esto es el colmo Te haces la buena de todo ¿Te crees acaso el mejor? Claro, pues que soy el mejor, yo Desde chiquito he sido el mejor Además, ¿qué cosa estoy discutiendo con esta cosa negra? A ver, ¿qué es vos? Azafata de caos fúnebre ¿Qué es esto? ¿Eh? Carbón para parrillar aquí el bolso Además, si a mí me daría la gana Si a mí me daría la gana Podría estarte dando cátedra de Luquice El verdadero caos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes problemas respiratorios como los míos No, a mi trancapecho muchos locotos le han puesto Además, ya te he dicho Te puede estar dando cátedra de Luquice El verdadero caos Oh, entonces es cierto lo que dicen Tú eres el elegido Maestro del caos Bienvenido a los sin maestro No, tú más bien bienvenido al más Dark linera Parate, parate Vamos a bloquearte una vez Vamos ¡Gracias!